Bien, nosotros ahora continuamos en Tu Salud 50 y está Verónica Rosenbaum con nosotros. Verónica, vamos a entrar ya al calor. Pronto va a ser un calor horrible y de repente agarramos tomando jugos que tienen mucho azúcar o refrescos o gaseosas y cosas que a lo mejor nos pueden ayudar a quitar un poco las sedes pero que nos hacen daño algunas veces al organismo por todo el químico y todo lo que trae. Así es y queríamos invitarlos a que preparen esta agua que vamos a hacer con pepino, fresa y menta y refrescante y lo puedes tener en el refri y no se echa perda y sabe delicioso. Lo más interesante es que no tienen que hacer ningún proceso extraordinario, simplemente cortar y listo, ¿verdad? A ver, ¿de qué va a ser esta agua? Entonces aquí tenemos ya la jarra lista con agua y tenemos, en esta cocina vamos a hacer pepino, fresa y menta para que el saborece. Puedes hacer diferentes combinaciones como pepino y menta y limón. El limón amarillo sabe delicioso también, dependiendo lo que esté disponible o temporada de ese momento. Además, por ejemplo, el pepino te dio mucho a las cuestiones del estómago y del intestino y todo este rollo. Y pueden pensar que está en el spa también, porque ya ves que a veces en el spa te ofrecen el agua. Bueno, ya terminando te lo puedes poner en los ojos. Entonces aquí ya tenemos el pepino preparado y le dejamos, en esta ocasión le dejamos la cáscara listo, lo vamos a poner en la jarra y no tiene, esto a los niños les encanta hacer, wow, que lo podemos echar al agua, dependiendo cuanto quieras. Esto es un pepino. Ok. Ok. No, recomendable que lo uses todo o no, o la otra mitad que lo puedes comer. Lo que usted necesita. Sí, pues lo puedes comer en la ensalada de ese día. Y luego tenemos fresa. Vamos a agregarle fresa también, no muy complicado, nada más cortarla tantito y agregarse. Las infusiones están muy de moda, y el secreto de la infusión es eso, es dejar que el agua haga su trabajo sobre la fruta en tiempo, nada más. En tiempo. En tiempo. Así que, este... Estas fresas son deliciosas. Deliciosas, y huelen divinas también. Sí. Entonces le vamos a agregar la fresa. Y la podemos tener como agua de uso, ¿verdad? Sí. Ahí en la casa. O la puedes echar en la botellita para llevar, ya lo llevas preparado, le puedes echar lo mismo que le ponemos aquí a la jarra, se lo pueden poner a una botellita, y to go, rapidito. Y se lo llevas. Entonces aquí tenemos menta. Delicioso, qué bueno. Delicioso. La menta es increíble. Lo puedes poner, le puedes cortar la hojita, o le puedes poner todo completo, así completo. Entonces en esta ocasión lo vamos a poner así. La menta sirve mucho también para el aliento, así que... Sí. Así es. Y para probarlo, vamos a mezclar un poco. Tendríamos que dejar un tiempo, ¿verdad? Para que realmente agarrara. Sí. Para que realmente agarre el sabor. Y este... Y lo puedes tener afuera, lo puedes poner en el refrigerador, como tú gustes. En la casa cuando hacemos esto, lo dejo afuera tapada la jarra. Muy bien. Muy bien. No pasa nada. Y luego después, cuando se acabe el agua, también se puede comer las fresas y el pepino. Sí, no pasa nada. Bueno, ahora va a ser... Hazlo de cuenta que ya pasó el tiempo. Pasaron horas. Y ya, no va a agarrar sabor inmediato aquí luego, luego, pero a lo mejor sí. Sí. Salud. Bueno, esto fue un tip rapidito para este verano que pinta que va a estar muy caluroso. Cambiar, dejar un poco los jugos con mucho azúcar para los niños, los refrescos gaseosos o bebidas energizantes también que a veces tienen mucho azúcar. Y volver a lo natural, refrescante, sencillo y con cosas que tenemos en casa. Y muy... Y bajo en costo también. Exactamente. ¿Sabe por qué? Porque esta idea, como todas las demás, nos importan porque su salud sí cuenta.